Es el Diego, es el Diego, es el Diego MX Ella le gusta ti, 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 baila solo pa' mi, 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 mi Ella le gusta ti, 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 baila solo pa' mi, 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 mi Mami, no te muevas así, esto que tú tienes me encanta pa' mi Esta noche voy a serte muy feliz, ese body me lo voy a debetir Nena, vente conmigo, te pongo champaña, todo lo obligo Tú no eres un bobo, no es de los míos, manate buscando, ya me investigo Dale, estoy buscándote, paga ese peso, olvídate de él Conmigo maldades, no lo pienses, ven If you want to play, welcome to the game Welcome to the game, welcome to the game, welcome to the game Welcome, welcome, welcome to the game, welcome, welcome Ella le gusta ti, 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 baila solo pa' mi, 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 mi Ella le gusta ti, 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 baila solo pa' mi, 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 mi Dale, nena, pon todo eso pa' mi Mueves una gota, lo que me hace feliz A mi lado, nena, tú te vas a divertir No lo penses más, destapemos el genesis Dale, ma, tú estás guayándome En la discoteca estás perreándome Conmigo una vida imaginándote Y el bobo de tu novia anda buscándote Dale, ma, tú estás guayándome En la discoteca estás perreándome Conmigo una vida imaginándote Y el bobo de tu novia anda buscándote Dile que soy tu amigo, nada más Tú te vas conmigo, nada más Yo estoy de castigo, na, na, na Hace lo que te pido, na, na, na Dile que soy tu amigo, nada más Tú te vas conmigo, nada más Yo te doy castigo, na, na, na Hace lo que te pido, ella le gusta Ti, 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 baila solo pa' mi Mi, 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 mi Ella le gusta Ti, 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 baila solo pa' mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi